¡Suscríbete al canal! Nosotros tenemos 95 minutos para ganar el partido, podemos ganarlo desde el minuto 1 como ganarlo desde el minuto 95, así que vamos a tener nuestro plan de juego y un plan de juego respetando por supuesto al rival, pero sabiendo que nosotros el sábado debemos de hacer todo para ganarle al líder del campeonato.